No puedo soportar estar así todos los días Es siempre en la misma rutina, ya no aguanto más Mañana, tarde y noche, se pasan las horas Tirado en la cama, mirando la vida pasar Hablando por teléfono, marcando un número tras otro Buscando algún amigo para poder charlar Me pongo la radio y sale botila cantando Estoy desesperado y mi mente comienza a girar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar I can't die, I can't die Hey, hey, hey No quiero ir al cine, no quiero poner la tele No quiero leer más revistas y quiero fumar Yo solo soy muy poco en estas cuatro paredes Estoy desesperado y mi mente comienza a girar Porque no puedo soportar estar así todos los días Es siempre en la misma rutina, ya no aguanto más Mañana, tarde y noche, se pasan las horas Tirado en la cama, mirando la vida pasar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar A cantar A cantar A cantar Me vuelvo loco Me vuelvo loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco ¡Gracias!